electoral el mismo día y una intimación del uso ilegal de la fotografía e imagen de la candidatura de nuestro candidato presidencial. Eso lo hacemos porque no existe ningún tipo de acuerdo partidario entre las dos fuerzas políticas, lo que invalida de inmediato ese uso indiscriminado de sus fotografías y de sus imágenes. La resolución 25 del 2020 en la Junta Central Electoral que establece los pactos de alianza no registra ningún tipo de acuerdo en ese sentido. De manera que estamos aquí a nombre del Comando Provincial de Campaña y Municipal para hacer esta denuncia de ese uso que se está haciendo de la imagen de nuestro candidato presidencial. Estamos a su entera disposición. Nos acompaña el Presidente Provincial, compañero Villegas, próximo diputado de la provincia, también la próxima diputada de la provincia porque entendemos ahora prácticamente, vamos a sacar que hay todos los diputados, doña Miriam, doña Elizabeth y el amigo y hermano Ángel del Rosario Niño. A mi izquierda el Secretario General Provincial y a la derecha nuestro Secretario General, lo que le da a esto un carácter institucional a esta rueda de prensa. De inmediato las preguntas de los periodistas al Comandero Pireo, comentando por Andrea. Yo he visto que era una candidata del Partido Liberal Reformista, la licenciada Aidee, no sé si los compañeros han visto otras, ya yo quiero que ellos den su parte en ese sentido. La prensa, pueblo altagraciano, como acaba de informar el Presidente Municipal del PRM, candidato a diputado, compañero Francisco Solimán, pues ha sido un acto que nos ha sorprendido a todos, ver que vehículos que no pertenecen a miembros del PRM están rotulados con logos de otro partido, específicamente el Partido Liberal Reformista, haciendo uso de la imagen, de la fotografía del compañero Luis Abinader, así como de su logo de campaña, que es precisamente su nombre, en color azul las letras, y la I simbolizada por el puño derecho con el pulgar hacia arriba. Hemos visto como vehículos que no utilizan los colores de campaña del PRM y de nuestros candidatos, están haciendo un uso indebido. Vemos que también, en una rueda de prensa recién pasada, el candidato a senador del PLR, Amalé Vici Castro, colocó una foto detrás, donde aparecen él y Luis Abinader. Entonces, queremos informar a la población que el candidato Luis Abinader recibe apoyo de todas las fuerzas políticas, pero su compromiso político en la Alta Gracia, en la senaduría, es con el doctor Virgilio Sedano. El candidato a senador del PRM es el doctor Virgilio Sedano, pero también es el candidato a senador de los partidos que son aliados al PRM. Entonces, queremos dar esa información a la población para evitar confusiones y que se sepa el PRM, y en la misma casilla del PRM, a votar también en el número dos por el doctor Virgilio Sedano. Y en el nivel de los diputados, votar por el diputado o diputada de su preferencia, de los cinco que presenta el PRM. Es decir, que esa es la boleta nuestra. El Partido Revolucionario Moderno, como institución, hoy da la información. Bueno, ahí estamos la rueda de prensa, escuchando que dio el Partido Revolucionario Moderno, el PRM. ¿Qué está sucediendo? Bueno, con la llegada de Amable, a apoyar a Luis Abinader, ellos entienden que es un tigeraje de símbolos y la figura del PRM y del candidato presidencial. Ellos dicen que ellos no tienen ninguna alianza formal. Muchas gracias, Deirdre, ven acá. Ellos no tienen ninguna alianza formal y que en ese sentido no es posible que ellos utilicen eso y que eso es hasta posible de demanda. Dijo Pireo que él vio, por ejemplo, una candidata utilizando los símbolos del PRM o de Luis, que es la figura de Luis, una candidata del PLR. En ese caso ellos le están pidiendo, oigan eso, es una rueda de prensa hasta extraña, pero parece ser que no le conviene porque también ellos están generando una confusión, ellos entienden que le están generando una confusión de que, bueno, el candidato a senador de Luis, ¿cuál es? ¿Es Amable o es Sedano? La gente de Amable estratégicamente han tirado también bolas a rodar y que, bueno, Sedano es de Leonel. ¿Y de qué es que es Sedano? No es Sedano de Leonel, como que dice, diciéndole a los PRMistas, entonces yo soy el que estoy con Luis. Y por mí que le pueden... Amable también está tratando de sacarle, como pueda, un poco de votos a Sedano. Él entiende que opando a Luis, la gente del PRM, que siguen a Luis, que podrían votar por Luis, también él podría cosechar un poco de ese voto de Luis Abinader, pero eso afectaría la candidatura de Sedano y ellos están viendo eso. Igual los diputados también ya, por ejemplo, una diputada del PLR, del Partido Amable, ya comienza a motivarse con Luis y cosas, como ella era de esa área, y entonces también entiende que podría afectar a los diputados del Partido Revolucionario Moderno. Por esa razón ellos salen, hacen una rada de prensa, no, ellos no pueden usar eso, no hay ninguna alianza. Es cierto, usted no puede votar en el Partido de Amable por Luis Abinader, porque ese partido va a salir en negro, en la boleta. ¿Por qué? Porque Amable rompió con el PLD, pero ya la fecha para establecer un nuevo pacto de alianza había pasado. Y por esa razón, la Junta no va a imprimir la cara de Luis Abinader en la casilla del PLR. Eso ahí va en negro. Así como ya se presentó el modelo de la boleta que se va a imprimir para el próximo 5 de julio. Entonces, eso es más o menos lo que yo entiendo porque ellos están haciendo esa aclaración. Le están pidiendo, oye, un aliado que llega, no use la foto de Luis ni lo logo del PRM, porque ellos entienden que es un tigreaje, y es cierto. Es una explicación sin desperdicio. En todo lo que tú dices lo compartimos. Amable le ha hecho daño su llegada al PRM. Oiga bien, casi un candidato, nadie que llegue. Ustedes recuerdan aquella famosa frase, en política se barre para adentro y los problemas los resolvemos dentro. No, hay una realidad. Amable le ha hecho daño al PRM aquí. Esa no es la primera rueda de prensa. Ellos han hablado y han dicho y tú buscas en Facebook ahí la dirigencia del PRM y se vive quejando. Hay un problema que ellos están observando que se dio en el PLD. Amable, Amable y Luis tienen un acuerdo ellos dos. ¿Cuántas cosas tan contentos que se ponía la gente cuando llegaba Amable? ¿Cuándo alguien llegaba? ¿Cuándo llegaba una gente? Sí. Pero oye, Amable, Aristica. ¿Tú te acuerdas cómo montaban los homers con ellos los dirigentes? No, andaban muertos locos. Sí. Que se desaparecieron. Lo que es la vida. Y Luis Abinader tienen un acuerdo. Ellos tienen un acuerdo. Aunque Amable ese acuerdo no está en junta ni está en nada. Tienen un acuerdo a lo que tú le llamas, cosa que yo respeto y no comparto, un negocio. Sí. Pero ellos tienen un acuerdo. Amable fue donde Cólico y llegaron a un acuerdo y fue donde Luis llegaron a un acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Ah, pero Sedano se la juega por el PRM, se va del PLD, inscribe una candidatura por el PRM, lo dinamiza, lo activa. Y ahora viene el presidente de ese partido y llega a un acuerdo con Amable allá arriba, ¿no? Pero espérate. Para hacer lo mismo que le ha hecho el PLD. Claro, ahí hay problemas. Eso es lo que tiene que ver con la candidatura de Sedano. ¿Qué pasa? Si Luis Abinader que lo que vende es cambios y con Amable no hay forma de vender cambios porque Amable no cambia. La misma forma de Amable hacer política cuando tú eras un niño es la misma forma de hacer política ahora cuando tú tienes una niña. O sea, muchos años después Amable no cambia ni moderniza ni nada. Amable hace la misma política de siempre. ¿Qué ellos están viendo en eso? Que cuando si Luis Abinader gana el jefe de aquí ninguno de esos perremeistas van a tener nada que buscar en el gobierno de Luis. O yo pregunto ¿qué PLDista podía buscar algo en el gobierno del PLD mientras Amable estaba en el control? Cuando el mismo Danilo dijo aquí cualquier cosa hablen con Amable había que hablar con Amable había que hablar con el obispo los PLDistas no lograban nada. Cuando llegaban aquí del INVI para la reparación de casa era Amable cuando llegaban las raciones era Amable cuando llegaba el asfalto era Amable cuando llegaban los nombramientos era Amable todo era Amable entonces Luis Abinader si gana la presidencia quien va a tener el control aquí en esta provincia es Amable Aristi y ellos lo saben podría ser no hoy que tú crees que Amable deja el gobierno Iván y deja el poder para coger por Luis para venir a limpiar el zapato aquí que tú crees que Amable va a ser un muchacho mandado de Pireo y entonces de que Vizcaíno no no todos ellos van a ser un muchacho mandado de Amable claro tienen que pedirle permiso Amable si gana Luis para ello nombrar a una persona porque Amable se mueve en la capital Amable no se mueve aquí bueno ellos lo están rechazando aparte de rechazo popular que ha generado Luis de personas que confiaban porque cuál es el cambio político que la gente querían hacer aquí en Higüey en la provincia el cambio de cariño y Amable más que del mismo Gonzalo tú evalúa la aceptación de Danilo está bien la de Gonzalo está bien que era lo que la gente le veía amar al PLD que el PLD tenía Amable y por qué la gente quería salir alguno del PLD para entrar a Luis para salir de Amable ahora viene Amable y se va a Pan de Luis tú sabes lo que ha provocado eso un rechazo muy alto tan alto que los mismos dirigentes del PRM dan una rueda de prensa tú sabes lo que dijo Mirejo señores nosotros tenemos tanta actividad y tanta cosa que hacer en el día de hoy y hemos parado todo para decirle que nos están usando están usando el logo del partido están usando nuestro candidato refiriéndose a Amable y algunos de los candidatos a Amable Ariste entonces en conclusión Amable le ha hecho daño al PRM su llegada podríamos decir que de alguna manera la dirigencia local del PRM rechaza entonces que vayan donde Luis rechaza Amable oye pero que vayan de Luis que Luis rompe el negocio Luis puede romper el negocio tú sabes por qué Luis puede romper el negocio porque Luis no está en la boleta de Amable por qué Luis no viene aquí y rompe el negocio Paliza vino y aclaró mandaron a Paliza no 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 si si no pero vino y aclaró no oye que fue lo que le aclaró que el candidato era Sedano entonces aquí no se trata solo de la senaduría Iván el candidato a Sedano es uno y que se preparen ahora que Amable viene para la calle aquí se trata del gobierno aquí se trata del gobierno porque el gobierno es más importante que la senaduría o toda esa gente que anda atrás de Sedano anda atrás de Sedano porque un senador lo que tiene son 6 o 7 empleados y no maneja 5 millones de pesos no es atrás de Sedano es atrás del gobierno Luis Abinadera ahora si gana Luis el control y ellos lo saben aunque no lo digan lo va a tener Amable y ellos lo que tienen que ir donde Luis allá a la capital y decirle mira Luis la decisión el acuerdo que tú tienes con esa persona rómpelo porque no nos conviene porque Luis también está jugando a la doble moraria a la doble cara ah te habla de cambio pero viene aquí con el que quiere cambiar y llega a un acuerdo con Erasen el acuerdo allá en la capital eso no se sabe que acuerdo hay se está hablando de liga pero nosotros conociendo Amable eso no es que que una liguita que que se yo que eso es el control del partido que están negociando y ellos lo saben los PRMistas bueno ahí está el PRM ha aclarado sus principales dirigentes la figura presidente provincial municipal secretario general todas las autoridades y los candidatos del PRM han aclarado y le han advertido al senador hoy en una rueda de prensa que no utilice los logos que no utilice las cosas del PRM que no lo utilice que eso es pasible hasta de una demanda que ellos no pueden porque ellos tienen un pacto de alianza formal es lo que tiene un apoyo bueno que le está dando un apoyo eh porque dijo le voy a dar un apoyo por un asunto que ellos hablaron allá que dijo que pero ellos no están por eso porque ellos entienden y eso lo digo yo cuando si tú rechazas un apoyo porque tú entiendes que ese apoyo no te conviene no le hace daño ese apoyo no le conviene no lo dices tú no lo dicen ellos ahora mismo en una rueda de prensa si entonces en ese aspecto vamos a esperar que eh que va a pasar y si él le va a dar una respuesta o se va a seguir usando los símbolos del partido revolucionario moderno y la y el rostro de Luis Abinader que es lo que ellos no quieren porque ellos entienden que eso le genera una confusión y que le hace más daño que bien a su candidatura o a sus candidaturas porque ya ahora se reparte más el papel el oye y ellos no están perdidos no ellos saben imagínate eh aides que ellos el mío Piro la mencionó usando los símbolos ahora del PRM con Luis ella tiene un trabajo en ahí que lo hizo y conoce dirigentes y conoce gente de ahí su formación es en el PRD ella le va a caer yo soy de Luis algunos votos le saca y a quien se le va a sacar esos votos los votos del PRM y del ambiente que hay de Luis y cosas a Pireo a toda esa gente que está aspirando a diputados en el PRM pero también ellos temen que el rechazo estamos hablando que el PRM entonces va a tener ahora Ramón con lo del PLR como aliado va a tener ¿cuánto diputado ahora? 10 sí pero tú sabes a qué ellos le están corriendo a que la impopularidad y el rechazo de amable se le sume al PRM tú sabes por qué ahora mismo acaba por ejemplo el diputado Rudy pasó a apoyar al PLD al PLD a Gonzalo y ellos se han quejado por eso ellos andan contentos ellos andan colocando afiches de querer y no hay un acuerdo institucional él está en el sector externo porque está inscrito en otro partido puede votar pero está inscrito en otro partido pero el PLD no ha rechazado eso pero ahora mismo viene Pedro ¿cómo es que se llama? Farmacio que está inscrito en otro partido y que era candidato y viene pero el PLD no lo ha rechazado a lo que ellos le tienen miedo es cargar con el rechazo que tiene amable Aristina y la impopularidad cargársela también a Luis es el temor que ellos tienen ahora Luis Abinader tiene que aclarar eso bueno muchas gracias Derry mira hay una un 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 un